Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, siento si se oye un poco de ruido pero es que estoy con la ventana abierta porque hace un calor criminal y bueno la review que os vengo a traer es de Bakuman 12 aquí lo tenéis es de Norma Editorial por Sugumi Obaita Kashi Obata y bueno como siempre os voy a dar la sinopsis y os voy a dar mi opinión dice para que PCP se siga publicando normalmente debe afianzarse en el plazo de medio año como una serie a la altura de las obras de Eiji en medio de tan draconianas condiciones Saeko y Sujin deciden presentar batalla con una miniserie de 5 capítulos la continuidad de su serie y su propio futuro están en juego bueno yo os he hablado de esta serie muchísimas veces nos muestra bastante fielmente lo que es el mundo del mangaka lo que cuesta publicar, lo que tienen que trabajar en ese mundo muy difícil aquí veremos como se vuelven a meter presión ya que parece que se habían relajado un poco pero como bajaron los resultados pues ahora tienen que volver a meter caña también vemos como peligra el tándem entre los dos mangakas porque deciden empezar algún proyecto por separado aunque sigan juntos y veremos como puede peligrar este tándem y estoy deseando ya ver los siguientes y bueno hasta aquí la review como siempre espero que os haya gustado que le deis a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias! ¡Gracias!